Hola a todos, somos una familia de conservas. Mi abuela Felisa nos preparaba una rica salsa de tomate frito que yo he heredado a la receta y en casa nos encanta comer mermelada con la fruta de temporada. Hasta ahora lo realizaba de la forma clásica, hirviendo los botes al baño María en la cazuela más grande que tenía en casa. Pero existe una forma más fácil, más segura, con más capacidad, porque caben más botes y que prepara el baño María de forma controlada. Es este aparato, es un pasteurizador de conservas. Tiene 12 litros, que son 12 litros de agua que caben dentro, y este tiene una capacidad para 8 botes según el tamaño. Hay otros más grandes que caben más botes. Además de para pasteurizar conservas, como mermeladas, como frutas, como verduras, como salsas, también serviría para preparar caldos o sopas, 12 litros, o estofados y guisos. Y de hecho, tiene este grifito, que realmente sirve para luego quitar el agua de la conserva con facilidad y que podríamos servir la sopa. ¿Cuáles son las 5 ventajas del pasteurizador de conservas? Son las siguientes. La primera es control de la temperatura en todo momento. La máquina tiende desde 0 a 100 grados. La segunda es temporizador, que lo tenemos aquí. Con el temporizador programamos el tiempo y él se apaga automáticamente. Entonces, según la conserva que estemos haciendo, necesita una temperatura y un tiempo. Por ejemplo, hoy que vamos a preparar la compota de pera y la mermelada de melocotón, necesitamos una temperatura de 90 grados y un tiempo de 30 minutos. Sigo la tabla del propio pasteurizador. Si fuéramos a hacer espárragos en conserva, son 100 grados de temperatura y 120 minutos. La tercera ventaja es el grifo de vaciado. Como os he explicado antes, cuando tengamos los 12 litros o los que nos quepan según la capacidad de los botes, cuando hayamos hecho la pasteurización, lo ponemos en la fregadera y lo podemos verter con facilidad, porque todo esto lleno con el agua y los botes se hace bastante pesado e incómodo. La cuarta son las asas termoaisladas, es decir, que no nos va a quemar durante todo el proceso. Y la quinta es el material. Tanto el aparato como la tapa son de acero inoxidable y las tapas tienen un sistema de bloqueo y protección contra el calentamiento. Se bloquea perfectamente. Pero bueno, lo importante es cómo se utiliza. Es muy sencillo. Solo va a tener un botón de encendido y apagado y por un lado tenemos el temporizador y por otro la temperatura. Vamos a verlo en la práctica y vamos a hacer una rica compota de pera y una mermelada de melocotón a la vainilla. Tenemos 2,800 kilos de peras y unos 4 kilos de melocotones. Cada uno va a ir a una cazuela distinta. Y antes de hacer la compota de peras o la mermelada de melocotón, lo que voy a hacer es pelar la fruta. A mí me va muy bien un pelador de sierra, me es más rápido y si no con un cuchillito bien afilado. Tenemos que pelar toda la fruta. En el caso de las peras voy a quitar la piel y luego el rabito y las semillitas. Y en el caso de los melocotones quitaremos también la piel, este rabito y el hueso interior. Así que ahora poquito a poco y con paciencia hasta vaciar todos estos kilos para llenar las cazuelas. Pues ya hemos acabado de pelar y trocear toda la fruta que realmente es el paso un poco más laborioso e ingrato de elaborar las mermeladas porque luego va a ir más fluido y va a ir solo. Aquí tenemos al final unos 2,5 kilos de peras porque he quitado alguna que estaba un poquito tocada. Entonces lo voy a poner al fuego con aproximadamente medio litro de agua. Esto va a depender también de cuán maduras están las peras, del tiempo que lo vayamos a tener. Lo pongo a fuego mínimo. Y por otro lado, en la otra cazuela tenemos los melocotones también sin hueso, pelados, troceados. Unos 4 kilos de melocotones, he añadido 300 gramos de azúcar de caña y también una vaina de vainilla. Abierta, raspada, todo el polvito de la vainilla que tiene en su interior. Y lo voy a dejar aquí para que vaya pasando el aroma de la vainilla a lo largo de la cocción. También le voy a echar medio litro de agua. Parece que los melocotones están más maduros que estaban las peras. La cantidad de agua dependerá, que con poquito suele ser suficiente, de si la fruta está madura y de cuánto tiempo tarden a ablandarse. Lo pongo al fuego al mínimo. Y ahora los dos, aunque los estaré vigilando para que no se pegue y que vayan quedándose la fruta blandita, tanto la compota de peras como la mermelada de melocotón a la vainilla, los voy a poner unos 45 minutos. Podrá ser, sí, 45 minutos está bien. Y entre 45 minutos o una hora larga estarán los dos. Estaré vigilando y dando vueltas para que no se pegue en ningún momento. Pues ya ha pasado una hora de cocción, que como tenía suficiente líquido no ha habido ningún problema porque no se ha pegado en absoluto, pero quiero que veáis cómo se ha reducido tres dedos el tamaño y está blandita la pera. Y en el caso de la mermelada, aún de melocotón pasa más. Se ha reducido, ¿veis? Una cantidad considerable el tamaño. Ya lo veis que está blandito. Quema muchísimo la mermelada, ¿eh? Yo creo que es una de las sorpresas ingratas que te llevas. Después del caramelo líquido la quemadura de mermelada hace mucho daño, así que tener cuidado. Entonces ya hemos apagado los fuegos y ahora lo que vamos a hacer es batirlo hasta conseguir la textura que queramos. En este caso la compota y luego la mermelada. En el caso de la mermelada, lo primero que he quitado es la vaina de vainilla. La teníamos abierta por la mitad, habíamos raspado el polvito de la vainilla, que le está dando un aroma inconfundible. O sea que con poquita azúcar de caña, que hemos usado 300 gramos para 4 kilos, que es muy poco, y la vaina de vainilla y el melocotón de temporada de nuestros campos, que está riquísimo, es una mermelada estupenda. Ya tenemos preparadas la compota de pera y la mermelada de melocotón. Y ahora la tenemos que embotar. Podemos usar cualquier bote de cristal que estéis acostumbrados. De hecho, el pasteurizador de conserva sirve con cualquier bote. Pero os voy a presentar estos, que se llaman los tarros de los mil usos. ¿Por qué? Porque son muy versátiles. Sirven para guardar todo tipo de alimentos. Sirven para congelar. Sirve para hornear. De bizcochitos o brownies, tanto en el horno como en microondas. Sirve para presentar postres, porque son como vasitos muy bonitos. Sirve para preparar conservas herméticas 100% y muy seguras, como os voy a presentar a continuación. Son apilables. Tienen la tapa plana y se pueden poner uno encima de otro perfectamente. Hay muchos tamaños. Este es el pequeñito. Este es el de 580. Hay tarros altos para los espárragos. Botellas de diferentes tamaños. Como veis, son muy versátiles. Entonces, podríamos resumir sus seis ventajas en las siguientes. La primera es los materiales que tienen. Son de primera calidad, son totalmente libres de tóxicos y son muy seguros. El tarro y la tapa son de cristal, las gomas de caucho y las grapitas de acero inoxidable. La segunda ventaja es que la tapa está totalmente separada del tarro, a diferencia de otros botes, y la manipulación y la limpieza va a ser muy fácil. La tercera es que las tapas son planas. Entonces, como os he indicado antes, se pueden apilar perfectamente. La cuarta es que la boca es muy ancha, como veis. Va a ser muy cómodo, tanto para rellenar de alimentos, sobre todo ahora de las mermeladas, como cuando queramos hornear aquí brownies, culans o bizcochitos. Y la sexta es que las conservas quedan totalmente selladas, porque tiene un sistema hermético de autosellado, y si se pierde el vacío nos vamos a dar cuenta rápidamente, a diferencia de los botes tradicionales. Pero lo mejor es que lo veamos. Así que vamos a rellenar. Vamos a coger nuestra compota y nuestra mermelada y vamos a rellenar los botes. Empezamos por la compota de pera. Compota de pera que se la doy, es para el niño, un poco de postre. Y también para hacer algunas recetas veganas, piden compota de manzana o de pera para sustituir al huevo. Me encanta siempre tener, porque también para un postre improvisado con yogur va a quedar riquísimo. Llenamos los botes hasta arriba, un postre improvisado con yogur, con granola, para hacer una salsita. Esta compota de pera la habíamos puesto sin azúcar y sin nada, o sea que también podríamos hacer una salsita de guarnición. Rellenamos. En el pasteurizador me caben ocho botes. Yo tengo los cuatro pequeñitos y los cuatro un poquito más grandes. Estos grandes son una medida también ideal para preparar estas ensaladas en tarro que están de moda y llevar fuera. Para guardar cupos de avena, cereales, legumbres... Vamos, son un poco para todo. Ya habéis visto que los dos kilos y medio de peras llegan para unos cuatro o cinco botes. Y ahora vamos a pasar a rellenar la mermelada de melocotón, que está más espesita. Bueno, como todo está rico y me lo voy a comer, no lavo el cacito. Y así vamos rellenándolo poco a poco. Y ya tenemos rellenos todos los botes de conservas de cristal. Y es tan sencillo como poner la goma en la tapa de cristal, ponerla en el bote y ahora tenemos que poner dos grapitas en cada uno. Es muy sencillo. Solo se necesitan dos grapitas por bote, nada más. Porque así va a salir el aire bien y después al enfriarse se hace el vacío completamente. Ya posteriormente, cuando los pasteuricemos, quitaremos la grapita. Así nos va a quedar totalmente liso, se puede almacenar y manejar perfectamente. Y se quedan herméticos 100% y totalmente seguros. Es decir, si la tapa de cristal está cerrada después de las grapitas, perfecto, hermético. Si se abriese, es que no se ha hecho bien el vacío, con lo cual lo descartamos. Es mucho más seguro que los botes tradicionales, que a veces está la tapa cerrada, pero no se ha hecho bien el vacío. Aquí el sellado es hermético. Ahora el pasteurizador. Aquí tenemos nuestro pasteurizador de conservas. La parte de abajo ponemos esta parrilla, que es para la correcta circulación del agua. Entonces, vamos a introducir nuestros ocho botes de mermelada y compota. Los vamos a distribuir. Son apilables perfectamente. Y los pequeñitos. Y ahora lo vamos a rellenar de agua. Si ponemos menos en alguna ocasión, podríamos, para que no se choquen, podríamos poner dentro del agua trapos, que yo utilizo, pues esos que tienes un poquito más estropeaditos y feos para las conservas. Pero en este momento, como lo estoy utilizando al máximo rendimiento de este tamaño, con ocho botes, no lo necesito. Ahora tenemos que llenar agua. ¿Cuánta? Hasta cubrir por encima el último bote y que esté más alto, o hasta la marca de máximo del pasteurizador. Ya os he dicho que tiene hasta 12 litros de capacidad de agua, lo que ahora hay botes dentro. Ya tenemos nuestros ocho botes de conserva totalmente cubiertos de agua. Hemos enchufado el pasteurizador, que es un aparato eléctrico. Vamos a cerrar con la tapa, que es totalmente aislante. Bueno, pues entonces con el aparato enchufado a la red eléctrica, con la tapa perfectamente cerrada, damos el botón de encendido. Y lo que va a pasar es que se ilumina un botón que pone heating. Ahora vamos a poner la temperatura, que en esta receta son 90 grados. Cuando se haya alcanzado la temperatura seleccionada, los 90 grados, este botón se apagará y se encenderá el de abajo, que tiene otro nombre. Y entonces es cuando podremos seleccionar el tiempo, que son 30 minutos en esta receta, y esperar. Y luego al final, él se apagará automáticamente, dejaremos enfriar y sacaremos el agua fácilmente por el rifito. Luego ya disfrutaremos de las mermeladas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!